Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo de novedades. Hoy estamos aquí, como cada parche, para ver qué cositas han entrado dentro del juego y qué cositas van a entrar mañana. La verdad es que bastante contento, teníamos severas dudas sobre si iba a aparecer ese nuevo personaje, pero sí está dentro del juego. Sí que es cierto que no han confirmado aún que vaya a salir mañana, pero lo más normal sería que lo lanzasen mañana. De nuevo, no está confirmado ni muchísimo menos. Seguimos también a la espera del nuevo modo de juego, no sabemos tampoco si entrará mañana porque, por lo menos en esta actualización, hasta el momento no nos han dado mucha información. Así que simplemente seguiremos atentos, como siempre hay que esperar un día más para ver todo lo que oficialmente entra dentro del juego, pero ya tenemos las notas del parche y tenemos otras cositas dentro del juego que obviamente son muy, pero que muy interesantes, las cuales ya habréis visto en el título y en la miniatura. Así que sin más, vamos a echarle un ojo. Como siempre, vamos a revisar las noticias. No os voy a mentir, también, como siempre, cuando se actualice la versión americana, iré a mirar las notas del parche en la versión americana. Parcheame esta, ojalá que sea. Parcheame esta. Ole, ole, ole. Muchas gracias por esos 34 meses. Lo dicho, gente, ya tengo que esperar y tengo ganas de ver qué es lo que pone en la versión americana, que ya sabéis que por norma general suelen dar más información. De hecho, este tipo de información es la que te suelen poner dentro del propio juego en el apartado de noticias, pero por algún estado y motivo en Europa no se actualiza desde hace muchos, bueno, muchos meses no, pero vamos, que no se actualiza desde hace un montón de tiempo. Así que sin más, lo vamos a leer por aquí, luego entraremos en el juego a ver todas estas cositas. Pero básicamente tenemos nuevos eventos, tenemos nueva historia, no sé si con nuevos eventos se refiere a esta nueva historia, y también con nuevos eventos se podría referir a ese nuevo modo de juego, así como también al nuevo minijuego que entrará mañana. Como sabéis, cada semana tenemos un nuevo minijuego y siempre tenemos esta primera opción y este primer detalle que nos dice que tenemos nuevos eventos. Así que seguirá el evento de Aoyama, no sabemos qué es lo que tendremos mañana, el evento de Aoyama que nos daba 20 monedas diarias, y también los últimos días nos ha estado dando también tickets de cartas de Summon, ¿no? Así que bastante bien. Como siempre son minijuegos que a mí no me gustan en exceso, pero que dan recompensas decentes en algunos casos, así que, bueno, celebramos. Luego también han cambiado las Daily Sync in Rewards, es decir, las recompensas que consigues al loguearte cada día en el juego. No os voy a mentir, he entrado ya en el juego y me he logueado, y no me he fijado si estos cambios son bastante interesantes, la verdad. Al mismo tiempo que no sé si los han cambiado ya. ¿Por qué? Porque estamos a día 31, lo cual quiere decir que mañana se resetea tanto el login diario como el PvP, y eso significa que podrían no haberlo cambiado hoy, y lo podrían cambiar para mañana, que sería lo más normal. Así que estaremos al tanto sobre esto, mañana saldremos de dudas sí o sí, aunque ahora nada más entrar al juego lo primero que haré será ir a mirar las Daily Rewards a ver si tenemos algo nuevo por ahí, pero sinceramente no lo creo. Aparte, también nada más entrar al juego ahora te aparecerá directamente la pestaña de Daily Sync in, para que puedas loguearte directamente, con una nueva interfaz y poquito más. Está más chula, sin más, todo lo que sean mejoras visuales y cosas más llamativas para el juego, yo creo que está bastante bien. Luego también han incrementado el tiempo en el que el boss Hanzo, el boss de los tiburones, se queda estuneado después de lanzar skills. Esto no os voy a mentir, no caigo en qué momento pasa esto, pero al parecer, ya os digo, llevo jugando desde que salió el juego y no me he dado cuenta de esto, al parecer cuando este personaje lanza ciertas skills, se queda estuneado, pues parece ser que va a estar más tiempo estuneado. Es uno de los bosses más molestos que hay dentro del juego, supongo que se agradece, así que sin más, yo personalmente no era algo que necesitase o que pidiese, pero bueno, mayor facilidad para los jugadores. También han ajustado lo que sería la descripción del pase de batalla, dado que, como sabréis, si tú te vas al pase de batalla y te pones a ver cuándo se resetean las misiones semanales, te pone que se resetea el tercer día, o por lo menos hasta ahora ponía que se reseteaba el tercer día. Pues ahora no, ahora te dice que se resetea el miércoles, coño, pues claro, el tercer día, pero es que me parece una gilipoller que te pongan el tercer día, o miércoles y ya está, sin más. Lo han cambiado, han añadido esa pequeña aclaración, que se agradece. También han añadido una nueva posición, un nuevo rol para lo que serían los usuarios de las guilds, en este caso el rol de officer, no sabemos qué es lo que hace, la verdad, pero investigaré al respecto, aunque no creo que esto lo meta en el vídeo. Y por último, también se han solucionado otros problemas y han hecho lo que viene a ser, pues bueno, mejoras bastante significativas, según lo que están poniendo por aquí. Así que maravilloso, yo muy contento con este tipo de cambios y creo que es la primera vez que nos ponen un mensaje en plan de que han hecho cosas significativas, del palo de cambios realmente interesantes. Así que interesante de nuevo. La recompensa, como siempre, 250 monedas, 50.000 de oro y 50 de estamina. Así que sin más, vamos para dentro del juego, vamos a revisar todo este tipo de cosas, sobre todo eso del Daily Singing, aunque seguramente toque revisarlo mañana de nuevo. Así que vamos al lío. Lo primero, vamos para allá. Como veis, han hecho una pequeña actualización de lo que sería este nuevo, bueno, sí, esta nueva interfaz, aunque aquí no ha cambiado tanto, pero sobre todo se nota cuando hayas entrado al juego. No os voy a mentir, no noto ninguna diferencia, por lo menos a priori no localizo ninguna diferencia respecto al pase anterior o al login anterior. Así que imagino que lo veremos más adelante mañana, sobre todo cuando entre el nuevo login. Recordad que estamos a día 31, que este login va con los días del mes, así que, pues bueno, mañana de nuevo saldremos de dudas. No hay mucho más que mencionar al respecto de todo esto. Sin embargo, lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a lo que serían los personajes. Tengo actualmente 8.400 monedas. No creo que caiga. Es verdad, me han dicho que le ha capturado al login. Vamos a hacerle una captura al login porque es importante para saber si cambia mañana. Cosa bastante interesante, la verdad, bastante inteligente. Cosa que, bueno, mi cerebro no es capaz de entender o no es capaz de procesar la información tan rápido. Pero bueno, 8.400 monedas, lo cual significa que tengo 3 multis y pico. Es poquito, la verdad. Pero bueno, llevo ya tiempo sin tirar desde que salió All Might que no he tirado absolutamente nada y de hecho un poquito antes porque si no recuerdo mal a Hawks dejé de tirarle unos cuantos días antes de que se fuese el banner. Pero bueno, aquí tenemos el nuevo personaje del juego que de nuevo no está confirmado pero debería entrar mañana. Nada más y nada menos que Davi. Uno de los personajes más esperados, obviamente, pues bueno, de la llama azul. ¿Quién no quiere un personaje de llama azul? La verdad, o sea, está súper, súper chulo. Y ya tenemos algún tipo de información sobre este personaje o ya la teníamos en el juego desde hace muchísimo tiempo. Los leakers de My Hero Academia de Strongest Hero, un particular Zuro, ya había subido unos cuantos vídeos con las habilidades de Davi a su canal de YouTube. Así que es posible que haga un videito aparte simplemente enseñándoos lo que serían las habilidades de este personaje, aunque no lo tengo del todo claro, no os voy a mentir. Como siempre, mañana, si sale, tendremos el típico tutorial para probarlo y ahí lo podremos testear sin ningún tipo de problema. Obviamente, Davi, de nuevo, uno de los personajes más esperados por lo que significa, por el misterio que hay alrededor de él y porque está súper refachero, así como otro tipo de personajes como Toga y demás que saldrán en futuras actualizaciones, no os preocupéis. Así que sin más, nuevo personaje, muy pero que muy hypeado y sobre todo, importante el que haya aparecido porque parece ser que sí vamos a tener personaje cada dos semanas, incluso contando esos reruns. A mí me preocupaba que hoy tuviésemos un rerun más, sé que la gente se iba a quejar, al igual que sé que la gente se va a quejar de que venga Davi porque van a decir que no han tenido tiempo para ahorrar, que es imposible tirar, que tienes que esquipear tres banners para poder tirar a uno y tienen razón pero como ya os dije en este juego al principio y como os he dicho en algunos otros juegos como Gage and Impact hay que tener un poquito más la mentalidad de que en este juego con tener un par de personajes de cada elemento chetados pues yo creo que es más que suficiente para poder pasarte prácticamente todo. ¿Que los queremos todos? Sí, pero bueno, es un juego gacha y como siempre en absolutamente todos los juegos gachas si queremos todos los personajes no podemos tenerlos sin pasar por caja así que sin más todos los que hayáis ahorrado para Davi enhorabuena porque aquí llega y obviamente Davi es personaje T al igual que su que su bueno lo que sería bueno lo más parecido a lo que tenemos de él dentro del juego que sería Endeavor pues era de esperar que también fuese T y ya veremos si sale por fin un personaje P que ya va tocando solo tenemos a un Mike y cuatro o cinco personajes más que bueno excepto Urraka que no se utilizan para absolutamente nada así que sin más nuevo personaje tenemos a Davi por aquí maravilloso y tenemos también la nueva historia nueva historia del Hero Theater la típica historia de hecho la historia como tal original donde vamos viendo la historia tal y como pasó en el anime de My Hero Academia así que le echaremos un ojo me ha llamado bastante la atención porque no sé han actualizado entiendo todo el capítulo pero aún no lo he testeado así que le daremos caña luego en el directo que de hecho estoy en directo no sé si creo que no lo he dicho pero bueno estoy en directo así que te recomiendo que te pases y no hay mucho más que mencionar aquí tendríamos el nuevo evento el nuevo evento de historia y también estamos esperando para el nuevo modo de juego pero de momento pues bueno aún seguimos con lo que viene a ser con lo que viene a ser un poquito de incertidumbre así que nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal y comparte el vídeo con tus amigos que no cuesta absolutamente nada esa es hacedle caso a The God Slider gente dadle like al vídeo y suscribiros correcto muchas muchas gracias The God Slider por los cheers y de nuevo muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado me despido por aquí os seguiré informando absolutamente todas las cositas que vayan apareciendo creo que no me he dejado absolutamente nada pero si me he dejado algo pues bueno tampoco tampoco creo que haya sido realmente interesante lo más importante es que llegue a la vida así que a tirar mañana claro que sí venga hasta luego adiós vamos a ver